No me arrepiento de lo vivido, perdón si alguna vez lastimé Una y mil veces exageré, no quiero hilar mucho más fino El tiempo me dará la razón, un optimista empedernidor Pseudo escritor, recién nacido, un activista del rock and roll Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino Afuera no sé bien qué pasó, si hace calor o hace frío Estar alerta me sobrepasó, voy cerfeando en este lío Muchas veces dijeron que no, y disfrutamos el camino Con muy poco me alcanzó, soldado que huye sigue vivo Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino Vagabundo por las calles, buscando amores correspondidos Brindo por las noches que vivimos Y cuando recuerdes, no estuvo tan mal Nos hicimos fuertes y estamos acá Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino Vagabundo por las calles, buscando amores correspondidos Brindo por las noches que vivimos 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 Brindo con amor Brindo por las noches que vivimos Brindo por las noches que vivimos